Número 2 este es el plano, si no te pasamos mal aquí ah ya este es el plano, este es el plano, si te es el frente de aquí Esta es por la que vamos Es la avenida Rancho Bojero Rancho Bojero Esta es la que va al aeropuerto Lo que pasa es que cuando nosotros salimos al aeropuerto fuimos para el otro lado para casarnos y no es el carajo Pero esta es la que comunica del centro de la ciudad con el aeropuerto Directo digamos Directo, directo Llega directo La pista El avión Esta avenida Bojero y la pista esta aquí El avión No Los hechater Asunida。」 El hijo y el policía que nos arrestan Bomberos Bomberos Si, que bueno, que bueno Tanta gente que se hace aquí a... Un gran dinero aquel día, si, bien Es la segunda y todo Es el partido en el carro al carro Pataron a uno bien patado No se ve bien La segunda y todo A ver si partido fue... Es el carro al carro Es el carro Pataron a uno bien patado Gracias.